El zorondó, zorondó del fray, que lo manda al rey que lo baile. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero. Ven, 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 ven. Que este es el zorondó, zorondó del fray. Busque compañía, busque compañía, porque a esta niña le gusta la caña. Deje las olas, o la baila, porque a esta niña le gusta el fantasma. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero. Es un cariño, es un cariño, es un cariño Es un cariño, es un cariño Es un cariño, es un cariño, es un cariño Es un cariño, es un cariño Es un cariño, es un cariño Es un cariño, es un cariño, es un cariño, es un cariño Es un cariño, es un cariño, es un cariño Es un cariño, es un cariño Y proyectos que nos faltan, ¿no? No, de nuevo, proyecto de fomentar y promover las escuelas de música, las escuelas municipales de folclore que estamos promoviendo en estos momentos en el Valle de Ginámar Y además a realizar que esta agrupación concretamente es una asociación que se dedica a fomentar otro tipo de cursos y otro tipo de actividades dentro del Valle de Ginámar desde hace más de 10 años Y entre ellos la profundización en la vestimenta folclórica Por eso ellos comenzaron Manolo Acosta con el Sorondongo de Fuerteventura Y hoy vamos a comentar ahora seguidamente el traje folclórico de Fuerteventura Que ellos traen Buenas noches Bueno, he venido precisamente para documentar estos trajes que pertenecen al archipiélago canario y que en la actualidad están en el uso Así que como ustedes pueden ver, la mujer con el traje de Fuerteventura tiene una característica muy bonita Y es que debajo lleva una falda negra listada a colores Pero a continuación se puede apreciar otra falda que va con tres randas de calado Utilizando precisamente Calados auténticos majoreros Auténticos, hechos por una majorera Y además no solamente eso, sino que el detalle está en que la falda va a baja Y luego el manto es el que sube a la cabeza como se hacía de antiguo Miren, ahora en la imagen lo pueden ustedes apreciar Luego vemos ese sombrero tan precioso, tan espectacular Que tiene sus reminiscencias en Marruecos No nos extraña en absoluto Porque precisamente las cuestiones culturales están por la cercanía Tenga una influencia El corpiño es de paño o fieltro Muy bonito Y también se puede observar el delantal Que también es una característica muy bonita de nuestro tradicional calado En el caso del hombre hay una diferencia en cuanto a las polainas Por ejemplo, que son hechas de tela tejida de telar Y van con una serie de ojetes enhebradas con un cordón rojo Y luego el calzoncillo va embutido No es como los otros trajes que lo lleva afuera, va embutido El calzón también es de tela tejida de telar Y el chaleco y la camisa es de lienzo o lino Y el sombrero de fieltro Como es casi común en el resto de los trajes del archipiélago Un traje muy bello de Fuerteventura Y ahora de Fuerteventura Pues nos vamos a trasladar musicalmente Con la agrupación folclórica entre amigos Hasta la isla de San Miguel de la Palma Nos van a ofrecer el Ciote Palmero ¡Gracias! 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 Qué bello este Ciote Palmero, ¿verdad Manolo? Sí, es un aire folclórico extraordinario Y muy representativo de la isla de la Palma Pues también es representativo de estos trajes que vamos ahora a comentar Exactamente Vamos a comentar precisamente de la isla bonita Que tienen tres versiones en tres trajes diferenciados Que son el traje de labor El traje de manto y salla Y el precisamente este de las breñas de gala Que vamos a comentar en este momento Como pueden observar La mujer va precisamente Lleva una falda de seda muy bonita En tonalidad hacia rojo Debajo se puede apreciar una magnífica enagua Calada, digo, perdón Bordada a punto de cruz Muy característico de la isla de la Palma En la blusa se nota precisamente también La misma reminiscencia Si el bordado va en el puño de la blusa Y todo eso está hecho en hilo natural El corpiño casi siempre Por el hecho que se trata de un traje de gala Siempre suele ser de damasco O incluso bordado Después más arriba se puede apreciar La famosa gaza muy tradicional En todos los trajes de la palma Esa gaza que envuelve el rostro de la mujer Y que hace la palmera tan bella La coquetería en este traje de gala Está en el sombrero Como ustedes pueden ver Es un sombrero de pajilla de colmo O decir, pajilla de centeno Y va rodeado de una especie de caracolillo Hecho con cintas de seda Y adornado con flores Lleva un pequeño mantoncillo Que completa por encima del justillo En el caso del hombre Se aprecia En el caso mirando De abajo hacia arriba Las polainas son de lana Tradicionales y labradas Como es costumbre en la palma También aparece El famoso bordado A punto de cruz de la isla de la palma En el calzoncillo El calzón del hombre Es de seda Y el chaleco Como se puede apreciar Es precisamente de damasco Lleva en este caso Montera Que es tradicional Del mismo material Que puede ser el pantalón Que es en seda Y también es muy bonito Y característica La camisa Que también es de lienzo O lino Y el fajín Que siempre es De un color morado Pero es en seda Como siempre se ha hecho En la isla de la palma Un bello traje Muy representativo De la isla de San Miguel de la palma Ahora volvemos musicalmente A Gran Canaria Con un tema De Néstor Álamo Que no es otro Sino La Perla Cantado por Javier Amador Como voz solista Una En el fondo del mar Nació la perla Y en alta roca La violeta azul En las nubes La gota del rocío Y en mis ensueños Y en mis ensueños Murió la perla Y el imperio Corona Con un fondo del mar En Búcaro Cerreo En Búcaro La bosque a flor Enurs En brillantes Vapores del roceo Y en tu En tu memoria, en tu memoria, Dios 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 Y 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 Dios